Oye, mis canciones, que es fueses, y te vengan Y a la palabra, ve Quiero un corazón, que no se mola por procesos de rojo De lo que sea por si es una atresión que te ofrece a mi hielo cada vez que te ofrece el cielo en el corazón fallece a inmune a la fe y a la aflicción y se caiga por la tentación que no sienta sufrimiento que te ofrece el primero de este corazón tener nunca es indicto que si lo puedo hacer que no me importa tu presión quiero serte así cambiando mi mente también te llevo en la inferna salida no me quedo en respuesta no me quedo en la misma no me quedo en la misma no me quedo en la misma ahora con un corazón negro con su onda de tapa que ya con sus amigos que no me quedo en la misma con sus amigos y no me quedo en la misma que no me quedo en la misma que no me quedo en la misma Solo me importa su presión Quiero ser Y si cambiara mi mente también Que porrena información de esa mujer Que no me quiere el recuerdo Que no tenga ni un genio Que no venga con daños de suplicación Que no le dure un genio Mande de inmediato sin problema Si no me devuelvo a cruzar Quiero ser Y miro de ese corazón que te Buscar sentir todo si yo para hacer Que no me importa su presión Quiero ser Y si cambiara mi mente también Que porrena información de esa mujer Que no me quiere el recuerdo Que no tenga ni un genio Que no venga con daños de suplicación Que no me importa su presión Que no le dure un genio Mande de inmediato sin problema Si no me devuelvo a cruzar Que no me doy un genio Que no venga con daños de suplicación Y si no me doy un genio Que no me doy un genio Mande de inmediato sin problema O si no me devuelvo a cruzar ¡Gracias!